¿Qué es la corporación de la industria aeronáutica SIA, que es una de las empresas más antiguas del Ministerio de Defensa, hoy perteneciente al GESED? Es una empresa que ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de la aviación en Colombia en los últimos años, con una gran proyección en el futuro próximo. En este momento estamos realizando proyectos de aviones remotamente tripulados, algunos proyectos que deben estar finalizados este año y estamos iniciando un gran proyecto con Airbus para la producción de aviones no tripulados en Colombia, conjuntamente con el gobierno de España. También hemos incursionado en mercados civiles, no solo los mercados militares de helicópteros y aeronaves militares, sino civiles. Ya estamos haciendo mantenimientos, tenemos la certificación de la FAA de los Estados Unidos, de Airbus, de la certificación de la empresa ATR para hacer mantenimiento a los aviones ATR-42. Hacemos mantenimiento a los aviones de la aeronáutica civil, algunos particulares y algunas aeronaves de Estado. Es así como hoy la CIA se coloca en una punta de lanza de toda la industria aeronáutica para el futuro próximo de este país, introduciendo tecnología, capacitación de la gente y obviamente certificaciones aeronáuticas de todos los entes mundiales que se requieren para una industria tan altamente exigente. ¡Gracias!